La verdad que estamos muy emocionados, muy contentos de haberlo presentado. Ya con unas charlas anteriores con el hijo de Alfredo, con Pedro, hemos estado evaluando esto. Y bueno, por suerte hoy llega el día del reconocimiento como ciudadano ilustre del profesor Alfredo Santana. Un hombre realmente que ha dado su vida, ha dado todo por la educación nuestra, de nuestros hijos. Y va a ser un legado para los que vendrán. Así que la verdad que muy orgulloso y muy contento con lo que está pasando. He sido alumno de él y la verdad que estoy muy agradecido, no solamente por la educación que me ha brindado, sino por la contención, más que nada, que le ha dado a todos sus alumnos y a todos nosotros. Y bueno, y un par de mala sangre le he dado, pero bueno, vamos a tratar con esto de poder remediarlo. Empezamos con 51 alumnos, ahora estamos arañando a los 2.000 alumnos. Y bueno, pero lo importante, a mí me toma de sorpresa esta distinción, me toma muy de sorpresa y me emociona. Y estoy profundamente y sinceramente agradecido, primero a mi saludo Martín que presentó el proyecto y al Honorable Consejo Liberante, porque se han dignado, han tenido la benevolencia de poner su atención sobre una humilde persona. Pero yo hago transferencia de esta distinción, que es emocionante y la verdad, la estructura de mis años y de los años del trabajo, lo valoro muchísimo. Y hago transferencia a la comunidad educativa, Juanma y Tite. Porque se han conformado una comunidad, sobre todo de padres, ustedes saben que los padres son los primeros y más importantes educadores en la persona. Y los maestros y profesores, los educadores, aportan sus sapiencias, sus estudios, y para complementar esa inquietud de los padres por la educación de sus hijos. Y en Juanma y Tite, en el colegio Juanma y Tite, encontramos una inquietud muy importante en la familia, el padre, la madre, los abuelos, a veces los tíos, que son unos factores educativos muy importantes, y que la escuela debe promover, que la escuela debe afianzar y consolidar con la sabiduría que le dan los estudiantes. Por eso yo tengo que agradecer profundamente, primero a mi amigo Martín, que se recuerda tan bien de mí. Nunca me diste dolor de cabeza como para preocuparme tanto. Pero todos los chicos de la adolescencia dan preocupaciones. La verdad, Gonzalo, y tus padres y todo. Te agradezco profundamente.